Para elevar Cometa, sitios como la Biblioteca del Gilio Barco, el Parque Simón Bolívar ¿Puede ser el Parque Güey o el Simón Bolívar? El Simón Bolívar El Simón Bolívar El Simón Bolívar Es bueno, el Parque Nacional y son así como los más grandes En el Parque Nacional y en el Parque del Barrio, cada barrio tiene un parque pequeñito donde uno puede ir a volar Cometa El Parque del Virrey, pueden ir al Parque del Virrey El Parque de los Novios El Parque de los Novios El Parque de los Novios también pueden ir También pueden salir de Bogotá Guatavita El Parque Jaime Buque, pero es un parque turístico de atracción Para elevar Cometa, pueden ir a Ciudad Verde, un sitio muy hermoso en la montaña No hay cables, demasiado viento a cualquier hora del día